Ayurveda Ayurveda El arte de pensar, construir y habitar La tierra apta para la vida Quien sino Maharishi Kapila Filosofía Sankhya del Multiverso Aum Na sadási no sadási talánim Na sidra jono vyoma paroyat Kimavari vahkuhakasya sharman Am bhakyam asid gahanangabhiram Ni al no ser ni al ser de la launa No estaba el espacio ni el firmamento más allá No había muerte ni mortalidad Ni tampoco había entonces señal alguna de la noche o al día Totalmente calma Solo él, uno, respira Más allá de eso Realmente nada era en absoluto Altyazı M.K. Gracias por ver el video